Misa Folclórica Venezolana, Gloria. Por inmensa gloria te alabamos, por inmensa gloria te bendecimos, por inmensa gloria te adoramos, pero bien quitamos, te damos gracias, gracias te damos Señor. Gloria a Dios en el cielo, Gloria a Dios en el cielo, Gloria a Dios en el cielo, ya llega paz, paz a los hombres que ama el Señor.